Música 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 Que en verdad nuestra historia pudo ser fantástica Y ahora dime mi amor Que te vale creer Que te vale creer Como siempre Por favor creer Me necesito creerme Confésame, piéndeme, confésame, que parezca mi amor, que necesito quererme, culpándolo. Confésame, piéndeme, confésame, que parezca mi amor, que necesito quererme, culpándolo. ¡Gracias! ¡Gracias!